El Foro Cívico de Venezuela, que agrupa a 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, pidió a la delegación de la Organización Internacional del Trabajo, que acompaña un proceso de diálogo entre trabajadores, empresarios y el gobierno, que haga seguimiento a los reclamos laborales, habla el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, en conferencia de prensa. Uno permanentemente siente acoso no solamente del gobierno, sino que vemos en efecto, lo vimos en estos días en San Martín, por parte de civiles armados, que quieren de alguna manera detener las protestas con la excusa que supuestamente, bueno, se quiere ir hacia otros caminos y eso también debo dejarlo claro, muy claro, porque si nosotros estamos dialogando, si nosotros vamos a todas las instancias, nosotros no tenemos ningún tipo de carta bajo la manga. Por su parte, Queta Estefany, secretaria de Información de la Federación de Asociación de Profesores de Venezuela, señaló que es necesario que haya un avance real en la negociación y que se puedan construir acuerdos entre los distintos sectores. Estefany explicó que desde que comenzó el diálogo con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, se han debido instalar tres mesas sobre criterios para la fijación del salario mínimo, la libertad sindical y la revisión de la legislación laboral venezolana, pero que hasta el momento no se ha concretado. En abril pasado, el gobierno venezolano, empleadores y sindicatos instalaron, con el apoyo técnico de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo, mesas de diálogo social para revisar los avances en el cumplimiento de varios convenios relativos al establecimiento del salario mínimo, a la libertad sindical y a la consulta tripartita.